El Balomano Estudiantes de categoría Senior de la Primera División Nacional Femenina en su Grupo C, competición organizada por la Federación Andaluza de Balomano, no jugará este fin de semana. Las restricciones marcadas por la Junta afectan solo, en principio, a las categorías base, Alevín, Infantil y Cadete de la Liga Gaditana. El conjunto senior descansa esta jornada a la espera de que Algeciras contacte con el Club Ceutí para fijar fecha para el próximo encuentro. De no ser así, el combinado caballano retomará la competición oficial hasta el 14 de febrero. Será entonces cuando mida fuerzas con el conjunto malagueño del Colegio Maravillas de Benalmádena, una competición en la que el Balomano Estudiantes juega todos sus partidos a domicilio. Las chicas del Arby y Abselimo tienen tiempo suficiente para preparar este encuentro que les enfrentará el líder del grupo, que les venció en su estreno liguero por un ajustado 29 a 27. Los vamos a trotar un poquito. Vamos a trotar un poquito. Gracias por ver el video.